La diversión y el aprendizaje llegaron de la mano a Oaxaca para sorprender a niños, padres de familia y docentes. El Planetario Móvil México tiene como objetivo llevar la ciencia y tecnología a todos los centros educativos del país. Esta experiencia de aprendizaje incluye una proyección digital full-on de la Arqueostronomía Maya, además de la sala móvil 4D donde los menores pueden participar en situaciones emocionantes, extremas y divertidas como una persecución de dinosaurios y una montaña rusa. Esta es la primera vez que este tipo de proyectos visita Oaxaca y los alumnos de la Escuela Primaria Presidente Aremán fueron los primeros en atestiguar este tipo de aprendizaje. El Planetario Móvil México surge de la necesidad de poder acercar las tecnologías digitales a los alumnos de distintas partes del país. Comenzamos este proyecto en la ciudad de Jalapa, Veracruz y gracias al apoyo de los alumnos, de los maestros, de los padres de familia, hemos logrado crecer y bueno ahora tenemos presencia en varios estados de la república como lo es Baja California Sur, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y bueno estamos aterrizando y pisando fuerte en Oaxaca. Para el director general de Planetario Móvil esta es una forma distinta de aprender sobre el universo y las estrellas, de una manera innovadora y lúdica. De acuerdo con los padres de familia, esta actividad se realiza en un ambiente de seguridad y convivencia sana entre los niños. Principalmente yo como papá, igual, o sea, preferirle 100 veces que sea aquí la actividad, que a veces implica más riesgos el llevarlos a todos los niños, ¿no? Entonces es un programa muy, muy, muy completo en el sentido de que todo se hace aquí dentro de la escuela, pues, y hay una conformidad para nosotros los papás, pues, que trabajamos, o sea, sabemos que los niños permanecen dentro de la institución. Gracias. 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 Gracias.